Bueno, esto es cosmética natural vegana, todos estos productos los hago desde cero, digamos, con materia prima vegetal, trato de que sea toda orgánica en la medida de lo posible, con plantas y aceites y mantecas vegetales. Y además, lo que es economía circular, que son el aceite de cocina usado, que lo reciclo, y hago un detergente sólido, un detergente líquido, un jabón líquido para lavar ropa, un jabón en gel con percarbonato y un quitamanchas también. Eso se hace con el aceite de cocina usado, que no hay que tirarlo. Es lo que siempre procuro que la gente entienda, que no hay que tirarlo porque contamina muchos litros de agua. Entonces, de esta manera lo hacemos biodegradable y estamos usando un residuo, que no tendría que haber residuos. ¿Y cómo empezó este proyecto? ¿Cómo se empezó a interiorizar en la cosmética vegana? Mira, esto empezó en la pandemia, como tantas cosas, estando encerrada, descubrí, porque la verdad no sabía que se estaba haciendo esto, y bueno, empecé a investigarme, empecé a interesar, y sobre todo por el tema del cuidado personal y del ambiente. Y bueno, nada, esto se convierte en una pasión, en un estilo de vida y en un propósito. Ya mi propósito es dejar este legado a mis nietas. ¿Y cómo ve la realización de este tipo de ferias, donde puede intercambiar con la gente, con otros productores? Me encanta, la verdad que en estos tiempos donde la comunidad se ha perdido, esta comunión de emprendedores, la verdad que me llena el alma, me gusta mucho, es muy buena. Coméntenos, ¿cuál es la propuesta que trae hoy a la Fericambio? Bueno, es bastante variada, o sea, traemos todo lo que es hortalizas que hacemos en la huerta en Bio 4, traemos medicinales, traemos aromáticas, traemos plantines también de menta, de orégano, de certal, o sea, todo lo que es medicinal y todo lo que es aromático y todo lo que es huerta, es todo agroecológico. Recuérdenos, Juan, ¿cómo empezó con esta actividad? Y con esta actividad empecé ya hace varios años a raíz de que tenía un problema, o sea, tenía astrosis. Y como yo tenía también un programa en la radio de los pueblos originarios y empecé a investigar todo lo que es la parte de medicina ancestral, a raíz de eso empecé con las hierbas medicinales y gracias a Dios me curé, me curé de la astrosis en la cervical con vida a vida y mil hombres. De ahí en más, con la gente de la municipalidad, con la gente de la universidad y con la gente de Bio 4, hicimos, tenemos una huerta ahí en Bio 4 donde producimos todo esto, ¿no? Todo lo que es aromáticos, medicinales, hacemos aceites esenciales también en mi casa y también vamos a empezar a hacer todo lo que es ungüentos, cremas y todo eso. Inclusive nosotros estamos dándole también a gente que hace cosmética, gente que hace otras también cremas o lo que hacen perfumes, le estamos brindando los aceites esenciales.